Y no ven la padeciendo mi corazón Así se hace, así se hace mi corazón Así se hace, así se hace mi corazón Así se hace, tan cualito mi corazón Con personas de buen gusto mi corazón Y de buena voluntad mi corazón Con personas de buen gusto mi corazón Y de buena voluntad mi corazón Nosotros no somos duros mi corazón Ni tampoco millonarios mi corazón Nosotros no somos duros mi corazón Y de buena voluntad 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 mi corazón Ay, para que le vea el hierro solita Ay, que vamos trasero tiene 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 solita Esa batita Esa batita, esa batita Ay, que vamos trasero tiene solita Ay, que vamos trasero tiene solita No, 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 no Canta Virachuro encima de una soleta Canta, canta Virachuro encima de una soleta Canta la soleta encima de una soleta Los hijos se arrastran yo encima de una soleta El cielo cae un paquete levantado por siempre al pie Las destinas desvían, tu mamá será mi sueño Las destinas desvían, tu mamá será mi sueño ¡Vuelta, vuelta!